Oye, y que te digan las SSL. Modo cabrón activado Lo recio nunca se me ha quitado De aquí no salgo Si no es contigo por un lado Me gusta mucho y se sabe Dame un besito a ver a qué sabe No pasa que te guste y te clave Y te voy a querer como debe de ser El pedal que te van a envidiar De lo vergas que te voy a tratar Y te quiero poner casa, carro y chofer A tus amigas me voy a ganar Y ser bien compa de tu papá Nomás pa' que sepa, chiquita Casa, carro y chofer Y mandarte un ramo bucho en cada fin El Instagram no lo coló ni una mujer Por eso de mi fondo tienes el pin Le quiero poner un enillo a ese dedo Con un diamante que se te vea Ay, 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 ay Arriba sonora y la rueda Ay, ay, chiquita Que tanta mierda tú me hiciste Que el dolor ahora lo veo como chiste No hay psicólogo que me arregle que hiciste Yo no era así, no sé en quién me convertiste Intento sentir, pero todo lo que toco jodo Parece que estoy hecho De puro vidrio roto Llego sin avisar Me voy sin decir, bye Ay, 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 ay Así funciona Esto ni modo Es lo que hay Soy egoísta Pero así nadie me jode Tan cobarde Ya va yendo relaciones Apague el ser Y también las emociones No me busques como yo Hay mejores No mereces que te tenga como a mí Que tanta mierda tú me hiciste Que el dolor ahora lo veo como chiste No hay psicólogo que me arregle que hiciste Yo no era así, no sé en quién me convertiste Que tanta mierda tú me hiciste Que el dolor ahora lo veo como chiste No hay psicólogo que me arregle que hiciste Yo no era así, no sé en quién me convertiste Por encontrarte me perdí Nunca hiciste fila Pero siempre te puse primero a ti Y aunque tú nunca me mereciste Siempre fuiste todo lo que quise Na, na, na Baby, ahora soy todo lo que soñabas Una hijueputa que no siente nada Yo te recomiendo que esperes sentada Quizá en la tumba encuentre lo que buscabas Que en paz descanse Me y yo delante Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora Soy peor Como papón y no me vuelvo a enamorar mi amor Eso es pa' lo valiente Pero soy cobarde Ya, ya, ya Que en paz descanse Me y yo delante Que tanta mierda tú me hiciste Que el dolor ahora lo veo como chiste No hay psicólogo que me arregle que hiciste Ya no era así, no sé en quién lo convertiste Más en... Mira lo que me hiciste No hay psicólogo que me hiciste ... ... ... ... ... ... ... Llevo el fin de semana, la noche huele a desvelada Las presas traen la viada, hoy se van a tronar las pacas Ya subí un estado, vieron que ya no había estado Que es porque no he invitado y comienzan a decir GPI, ya me tiraron por ahí, pasen la uvia donde hay que ir Dicen las Barbies le quieren seguir Ya me vi, bien refiestado, bien feliz Ya le eché loco a una morrita, cuento que me la ves ahorita Ya subí un estado, vieron que ya no había estado Que es porque no he invitado y comienzan a decir GPI, ya me tiraron por ahí, pasen la uvia donde hay que ir Dicen las Barbies le quieren seguir Ya me vi, bien refiestado y bien feliz Ya le eché loco a una morrita, cuento que me la ves ahorita ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ! ¡Explice! Que igual, se llamarán a Gloria o tal vez a Napao Me está mirando mucho y le quiero ir a hablar Compad, tráiganme un shot que me voy a jalar Tú tan soltera, yo despechado, recién cortado Mira nomás, con esa cara de mamancita Toda mi línea me gusta más Ya tengo el no y vamos por el sí Yo no era así, me desconocí Mi corazón ya las había dado Pero se vio y se aguantó una más Y así suena Kevin Ortiz, mi raza Ay, ay, ay Y puro 333, arriba sonar en la rueda Me animé a saludarla Hola, ¿cómo estás? No sé si se dio cuenta que me fui pa' atrás Acentito norteño A mí me gustan de esas Aunque me veo muy barrio A mí me gustan fresas Tú tan soltera y yo despechado, recién cortado Mira nomás, con esa cara de mamancita Toda mi línea me gusta más Ya tengo el no y vamos por el sí Yo no era así, me desconocí Mi corazón ya las había dado Pero se vio y se aguantó una más Y pura gente en la sierra Dímelo amor Sí, sí ¡Que se quede la verga! Dormí para no pensar en ti Soñé contigo Quiero cambiar nuestro final O añadirnos una temporada más ¿Cómo te olvido si ni siquiera sé que fuimos? Dime, también fueron fingidos Todos los besos que nos dimos Nos encontramos pa' perdernos Qué chilo sería poder atrasar el tiempo Voy a abrazarte más Porfa, dime ya ¿Cómo estás? ¿Me extrañas como yo te extraño? ¿O será que siempre estuviste jugando? ¿Y cómo estás? ¿Por qué a mí me está llevando la chingada? ¿Cómo estás? ¿Cómo te olvido si ni siquiera sé que fuimos? Dime, también fueron fingidos Todos los besos que nos dimos Mil horas hablando No mames que hasta te dejé verme llorando Y al final Y al final No sé dónde estás Porque a mí me está llevando la chingada ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y me pregunto Si cuando escuchas brillante León, 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 león Hola, flaca ¿Te acuerdas de mí? ¿Cómo estás? ¿Me extrañas como yo te extraño? ¿O será que siempre estuviste jugando? ¿Y cómo estás? ¿Por qué a mí me está llevando la chingada? ¿Cómo estás? Me dormí pa' no pensar en ti Soñé contigo Quiero cambiar nuestro final No regresar el tiempo y no jugar Pocas como tú sabes Ay, qué fácil me culé Si tú me dijeras Ven, hasta el fin del mundo voy Baby, ni batallas de eso Qué fácil no soy Y es que si tú me engañaras Te pidieras perdón Me gustas como para Que me rompas el corazón Y es que yo a ti te he rezado Tú eras mi religión Y es que no sé qué me pasa Debes ser escorpión O tal vez agitario No lo sé, pero a diario Pienso en ella día y noche Vale madre el horario No sale de mi mente Y es que es tan diferente Anda, ven, dame un besito Para ver qué se siente Un poquito de ti Por un chingo de mí Tú me traes bien pendejo Desde que yo te vi No me dejes de sin Hay que salir al fin Que ya te vi con ropa Ahora quiero verte sin Y es que si tú me engañaras Te pidieras perdón Me gustas como para Que me rompas el corazón Es que yo a ti te he rezado Tú eres mi religión Y es que no sé qué me pasa Debes ser escorpión Y tengo ganas de que me lo quité Ese culo tuyo con nadie compité Los rockstar puede que me quité Cuando a ti la ropa te quite Es que de mamón a mamí lo pasé No ocupaste magia pero me hechicé Todas las que me tiraban rechacé Tú me lo pediste pero ya lo hice Como tú sabes Ay, qué fácil me culé Si tú me dijeras Ven, hasta el final mundo voy Baby, ni yo callaste Ya sé qué fácil no soy Y es que si tú me engañaras Te pidieras perdón Me gustas como para Que me rompas el corazón Y es que yo a ti te he rezado Tú eres mi religión Y es que no sé qué me pasa Debes ser escorpión Otra vez en tu casa Yo no lo sé pero a diario Pienso en ella día y noche Vale madre el horario ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya dime dónde estás Ah, con quién te encontrarás Ah, te da todo Lo que no pude yo Estoy rompiéndome Porque si vuelves Moriré Aquí ya son las tres Y ya grindé por ti otra vez Siempre te voy a amar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dime si volverás Voy perdiendo la fe Estoy rompiéndome Siempre te voy a amar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dime si te hará Lo que yo no pude Estoy rompiéndome A ella le gusta el mar Y la luna le encanta Admirar No te equivoques Que Muchos la quisieran Ven Estoy rompiéndome Porque si vuelves Moriré Aquí ya son las tres Y ya grindé por ti otra vez Óyeme Siempre te voy a amar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dime si volverás Voy perdiendo la fe Estoy rompiéndome Siempre te voy a amar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dime si volverás Lo que yo no pude Estoy rompiéndome Si supieras que esta es la última vez Que me volverás a ver Si supieras que mañana no estaré ¿Qué orías? Es que Renata no te entiendo No sé qué chingado quieres de mí Y tú bien sabes que te quiero Pero que vuelvas siempre al detrás de ti Baby si te pagaron por mostrar interés Dudo que te alcanzara palabras y nada más Y tú ya te cuajaste con lo que te rogué Un besito ya y te voy a ver Quiero presumirte de que te superé Y es que ni que fuera pa' tanto Y yo ni de pedo te aguanto No te pongas de cabeza un santo Volvemos Al cabo niña nos vemos Hacer provecho para decirte que ya más vale Mami niña te cuajaste con lo que te quites ni te pongas Y aunque parezca o te escondas Gana este round parece ser la última ronda El dolor es una cosa que se quita solo con tiempo pasar Si la fuerza se triplica y luego te preguntas por qué estás tan mal Y estoy mal, muy mal No se siente igual caminar frente al mar Y estoy mal, muy mal No se siente igual la de que tú no estás Y estoy mal, muy mal Mal de la cabeza por pensar en ti Creo que lo que me queda es vivir Que yo, que yo Y quiero presumirte de que te superé Y es que ni que fuera pa' tanto Y yo ni de pedo te aguanto Ni que pongas de cabeza un santo Volvemos Al cabo niña nos vemos Hacer provecho para decirte que ya más vale Mami niña que fuera pa' tanto Y yo Te quería pa' lo me Tú En poder sacarte Cien Quiero presumirte de que ya te superé Y es que ni que fuera pa' tanto Y yo ni de pedo te aguanto Ni aunque pongas de cabeza un santo Volvemos Al cabo niña nos vemos Hacía provecho para decirte que yo me voy Bambi ni que fuera pa' tanto No, no, no Bésándome, bésándome Baby yo no te culpo Por andar en el club persiguiendo tanto amor Es que eres tan bella que tú Tienes derecho a que te miren todo Yo nunca he sido el hombre típico de cerrar Pero te quiero pa' mí y no lo puedo negar Yo sé que lo nuestro no es serio Pero baby puede cambiar Porque aunque esté con otras mujeres yo pienso en ti Y cuando estás con él sé que piensas en mí Cuando termines con él te voy a buscar Le pido a Dios que nunca te vaya a tocar No quiero nadie, solo tú Besando mis tatuajes Que solamente seguiré yo Antes de irnos a dormir Dejemos el juego Antes que uno de nosotros se lastime No quiero a nadie, solo tú Besando mis tatuajes Nadie, solo tú Nadie, solo tú Nadie, solo tú Nadie, solo tú Mis amigos me la tienen bien montada No puede creer que quiero contigo nada más Y no digo nada Hoy tus ojos y tu sonrisa a mí me tienen mal Si a mí me tienen mal Porque aunque esté con otras mujeres yo pienso en ti Y cuando estás con él también piensas en mí Cuando termines con él te voy a buscar Le pido a Dios que nunca te vaya a tocar No quiero a nadie, solo tú Besando mis tatuajes Que solamente seguiré yo Antes de irnos a dormir Dejemos el juego Antes que uno de nosotros se lastime No quiero a nadie, solo tú Besando mis tatuajes Nadie, solo tú 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 Besándome No quiero a nadie, solo tú No quiero a nadie, solo tú No quiero a nadie No quiero a nadie No quiero a nadie Oye, y que te digan las CC Ay, ay, ay Está hecho nada, eh Jalados con papá ten. Y te voy a querer como debe de ser el pedo que te van a envidiar, de lo vergas que te voy a tratar. Y te quiero poner casa, carro y chofer a tus amigas me voy a ganar y ser bien compa de tu papá. Te viste tener cuidado, gustarle un bandido retirado, sabe más por viejo que por diablo. Y te voy a querer como debe de ser el pedo es que te van a envidiar, de lo vergas que te voy a tratar. Y te quiero poner casa, carro y chofer a tus amigas me voy a ganar y ser bien compa de tu papá. Oye, y que te digan la CCC, ay, 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 arriba sonora y la rueda. Que tanta mierda tú me hiciste. Que el dolor ahora lo veo como chiste. No hay psicólogo que me arregle que hiciste. Yo no era así, no sé en quién me convertiste. Intento sentir pero todo lo que toco jodo, parece que estoy hecho de puro vidrio roto. Llego sin avisar, me voy sin decir bye. Así funciona esto ni modo, es lo que hay. Soy egoísta pero así nadie me jode. Tan cobarde, eva yendo relaciones. Apague el ser y también las emociones. No me busques como yo. No me busques como yo, hay mejores. No mereces que te tengan como a mí. Que tanta mierda tú me hiciste. Que el dolor ahora lo veo como chiste. No hay psicólogo que me arregle que hiciste. Yo no era así, no sé en quién me convertiste. Por encontrarte me perdí. No hay psicólogo que me arregle que hiciste. No hay psicólogo que me arregle que hiciste. Yo no era así, no sé en quién me convertiste. Por encontrarte me perdí, nunca hiciste fila. Pero siempre te puse primero a ti, aunque tú nunca me mereciste. Siempre fuiste todo lo que quise. Na, na, na. Baby, ahora soy todo lo que soñabas. Una hijueputa que no siente nada. Yo te recomiendo que esperes sentada. Quizá en la tumba encuentres lo que buscabas. Que en paz descanse. Me y yo delante. Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora soy peor. Como backbone y no me vuelvo a enamorar, mi amor. Eso es pa' lo valiente, pero soy cobarde. Ya, ya, ya. Que en paz descanse. Me y yo delante. Que en tanta mierda tú me hiciste. Que el dolor ahora lo veo como chiste. No hay ese culo que me arreglé que hiciste. Ya no era así, no sé en quién me convertiste. No hay ese culo que hiciste. ¡Suscríbete al canal! 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 Dime, también fueron fingidos todos los besos que nos dimos Nos encontramos pa' perdernos, qué chilo sería poder atrasar el tiempo Y ahora alzarte más, porfa dime ya ¿Cómo estás? ¿Me extrañas como yo te extraño? ¿O será que siempre estuviste jugando? ¿Y cómo estás? ¿Por qué a mí me está llevando la chingada? ¿Cómo estás? ¿Cómo te olvido si ni siquiera sé que fuimos? Dime, también fueron fingidos todos los besos que nos dimos Mil horas hablando, no mames que hasta te dejé verme llorando Y al final, no sé dónde estás ni cómo estás ¿Me extrañas como yo te extraño? ¿O será que siempre estuviste jugando? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Por qué a mí me está llevando la chingada? ¿Cómo estás? Y me pregunto si cuando escuchas brillas de león la reguí O la flaca te acuerdas de mí ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Porque a mí me está llevando la chingada ¿Cómo estás? Dormí pa' no pensar en ti Soñé contigo Quiero cambiar nuestro final No regresar el tiempo y no jugar Pocas como tú Saber, ay, qué fácil me culé Si tú me dijeras ven, hasta el fin del mundo voy Baby, ni batallas, te ya sé qué fácil no soy Y es que si tú me engañaras, te pidieras perdón Me gustas como para que me rompas el corazón Y es que yo a ti te he rezado, tú eras mi religión Y es que no sé qué me pasa Se debe ser escorpión, o tal vez sagitario No lo sé, pero a diario pienso en ella día y noche vale madre El horario no sale de mi mente Y es que es tan diferente Anda vendrán, dándome un besito para ver qué se siente Un poquito de ti por un chingo de mí Tú me traes bien, pendejo, desde que yo te vi No me dejes de sin, hay que salir del fin Que ya te vi con ropa, ahora quiero verte en sí Y es que si tú me engañaras, te pidieras perdón Me gustas como para que me rompas el corazón Es que yo a ti te he rezado, tú eres mi religión Y es que no sé qué me pasa, debe ser escorpión Y tengo ganas de que me lo quité Ese culo tuyo con nadie compité Los rockstar puede que me quite Cuando a ti la ropa te quite Es que de mamón a mandilón pasé No ocupaste magia, pero me hechicé Todas las que me tiraban, rechacé Tú me lo pediste, pero ya lo hice Como tú sabes, ay, qué fácil me culé Si tú me dijeras, ven, hasta el final me lo voy Baby, ni batallaste, ya sé qué fácil no soy Y es que si tú me engañaras, te pidieras perdón Me gustas como para que me rompas el corazón Y es que yo a ti te he rezado, tú eres mi religión Y es que no sé qué me pasa, debe ser escorpión Otra noche en tu casa, yo no lo sé, pero a diario Pienso en ella día y noche, vale madre el horario No sé, claro claroitude, me gustas como para que me ringan I don't care, my brothers en ella Ya dime dónde estás Con quién te encontrarás Te da Todo Lo que No pude Estoy rompiéndome Entra el de mí Porque si vuelves Moriré Aquí ya son las tres Y ya grindé por ti otra vez Siempre te voy a amar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dime si volverás O perdíndome Estoy rompiéndome Siempre te voy a amar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dime Lo que yo no pude Estoy rompiéndome A ella le gusta el mar Y la luna le encanta Admirar No te equivoques Que Muchos la quisiera Vener Estoy rompiéndome Veniré Porque si vuelves Moriré Moriré Aquí ya son las tres Y ya grindé por ti otra vez Siempre te voy a amar ¿Dónde estás? Dime si volverás Voy perdiendo me fe Estoy rompiéndome Siempre te voy a amar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dime si volverás Lo que yo no podré Estoy rompiéndome Si supieras que esta es la última vez Que me volverás a ver Si supieras que mañana no estaré ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Dónde estás? Just about to fall apart I know it might sound crazy I don't care what the weatherman says He ain't no friend of mine no more no more Who's gonna be the one to break him When he can't take no more And it's lame to see the boy is just a man She's the best thing that's ever by far for sure So hold him to me tight and hold him tight And I don't want to lie for alone tonight I'm trying not to think about you But it's hard to forget about you When you're just about to fall apart I know it might sound crazy I don't care what the weatherman says He ain't no friend of mine no more no more Who's gonna be the one to break him When he can't take no more And it's lame to see the boy is just a man She's the best thing that's ever by far for sure So hold him to me tight and hold him tight And I don't want to lie for alone tonight And it's lame to see the boy is just a man She's the best thing that's ever by far for sure So hold him to me tight and hold him tight And I don't want to lie for alone tonight And I don't want to lie for alone tonight And I don't want to lie for over here I don't know if I'm sure you want to lie for me And you know I want to lie for you But why don't I stay behind right? Maybe I can't bring unto you Look, I'm happy to lie for you Y tú ya te cuajaste con lo que te rogué Un besito ya y te veo Quiero presumirte de que te superé Y es que ni que fuera pa' tanto Y yo ni de pedo te aguanto Ni que pongas de cabeza un santo Volvemos al cabo ni que nos vemos Hacia provecho para decirte que ya me vale Mami ni que fuera pa' tanto Aunque te quites ni te pongas Ni aunque parezca o te escondas Gana este round parece ser la última ronda El dolor es una cosa que se quita solo con tiempo pasar Si la fuerza se triplica Y luego te preguntas por qué estás tan mal Y estoy mal, muy mal No se siente igual caminar frente al mar Y estoy mal, muy mal No se siente igual la de que tú no estás Y estoy mal, muy mal Mal de la cabeza por pensar en ti Creo que lo que me queda es vivir Que yo, que yo Y quiero presumirte de que te superé Y es que ni que fuera pa' tanto Y yo ni de pedo te aguanto Ni que pongas de cabeza un santo Volvemos al cabo ni que nos vemos Hacia provecho para decirte que ya me vale Mami ni que fuera pa' tanto Yo, que yo que no estoy mal Cuando volvemos, al cabo ni que nos veamos Hacia provecho para decirte que yo me doblé Mami, ni que fuera pa' tanto Mami, ni que fuera pa' tanto Mami, besándome, besándome Baby, yo no te culpo por andar en el club persiguiendo tanto amor Es que eres tan bella que tú tienes derecho a que te mire en todo Yo nunca he sido el hombre típico de esa edad Pero te quiero pa' mí y no lo puedo negar Yo sé que lo nuestro no es serio Pero baby, puede cambiar Porque aunque esté con otras mujeres yo pienso en ti Y cuando estás con él sé que piensas en mí Cuando termines con él te voy a buscar Le pido a Dios que él nunca te vaya a tocar No quiero nadie, solo tú Besando mis tatuajes Que solamente seguiré yo Antes de irnos a dormir Antes que uno de nosotros se lastime No quiero a nadie, solo tú Besando mis tatuajes Nadie, solo tú Nadie, solo tú Nadie, solo tú Nadie, solo tú Mis amigos me la tienen bien montada No pueden creer que quiero contigo nada más Y no digo nada Hoy tú se voy Tu sonrisa a mí me tiene en mal Si a mí me tiene en mal Porque aunque esté con otras mujeres yo pienso en ti Y cuando estás con él también piensas en mí Cuando termines con él te voy a buscar Le pido a Dios que él nunca te vaya a tocar No quiero a nadie, solo tú Besando mis tatuajes Que solamente seguiré yo Antes de irnos a dormir Dejemos el juego Antes de uno de nosotros se lastime No quiero a nadie, solo tú Besando mis tatuajes Nadie, solo tú 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 Besándome Besándome Oye, y que te digan las SSL Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Me gusta mucho y se sabe, dame un besito a ver a qué sabe, no pasa que te guste y te clave. Y te voy a querer como debe de ser el pedo que te van a envidiar, de lo vergas que te voy a tratar. Y te quiero poner casa, carro y chofer, a tus amigas me voy a ganar y ser bien compa de tu papá. Nomás pa' que sepa, chiquita. Y abre la rueda, Macielón. Sí, bueno viejón de oro. Debiste tener cuidado, gustarle un bandido retirado, sabe más por viejo que por diablo. Quiero ponerte casa, carro y chofer, y mandarte un ramo bucho en cada fin. En Instagram no lo coló ni una mujer, por eso de mi fondo tú tienes el pin. Le quiero poner un anillo a ese dedo, con un diamante aunque se te vea bien perro. La neta, contigo me caso, otra no es mi tarjeta ni el caso. Y te voy a querer como debe de ser el pedo es que te van a envidiar, de lo vergas que te voy a tratar. Y te quiero poner casa, carro y chofer, a tus amigas me voy a ganar y ser bien compa de tu papá. Oye, y que te digan la CCC. Ay, 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 arriba sonora y la rueda. Ay, ay, chiquita. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay Gracias por ver el video 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por ver el video 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 Hay εκ Estat armas Para darle not official Gracias por ver el video Dice automático Gracias por ver el video Aquí ya son las tres y ya grindé por ti otra vez Siempre te voy a amar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dime si volverás Voy perdiéndome, estoy rompiéndome Siempre te voy a amar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dime si volverás Lo que yo no pude Estoy rompiéndome A ella le gusta el mar Y la luna le encanta admirar No te equivoques Muchos la quisieran tener Estoy rompiéndome Tenga encenderme Porque si vuelves moriré Aquí ya son las tres Y ya grindé por ti otra vez Óyeme Siempre te voy a amar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dime si volverás Voy perdiéndome Estoy rompiéndome Siempre te voy a amar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dime si volverás Dime si volverás Lo que yo no pude Estoy rompiéndome Si supieras que esta es la última vez Que me volverás Que me volverás a ver Si supieras que mañana no estaré ¿Qué orías? Es que realmente no te entiendo No sé qué chingado quieres de mí Y tú bien sabes que te quiero Pero que vuelvas siempre detrás de ti Baby, si te pagaron por mostrar interés Dudo que te alcanzara pa' la ventana más Y tú ya te cuajaste con lo que te rogué Baby, si estoy ahí te voy a ver Quiero presumirte de que te superé Y es que ni que fuera pa' tanto Y yo ni de pedo te aguanto Ni que pongas de cabeza un santo Volvemos al cabo ni que nos vemos Así aprovecho para decirte que Ya más vale Mami, ni que fuera pa' tanto No te quites ni te pongas Ni aunque parezca o te escondas Ganas de round Parece ser la última ronda El dolor es una cosa Que se quita solo con tiempo pasar Si la fuerza se triplica Y luego te preguntas por qué estás tan mal Y estoy mal, muy mal No sé si en ti voy a caminar frente al mar Y estoy mal, muy mal No sé si en ti voy a la edad que tú no estás Y estoy mal, muy mal Mal de la cabeza por pensar en ti Creo que lo que me queda es mi Que yo, que yo Y quiero presumirte de que te superé Y es que ni que fuera pa' tanto Y yo ni de pedo te aguanto Ni que pongas de cabeza un santo Volvemos al cabo ni que nos vemos Así aprovecho para decirte que Ya más vale Mami, ni que fuera pa' tanto Y yo Te quería pa' todo Y yo Quiero Tú Me poteas Sácate Cien Quiero presumirte Que ya te superé Y es que ni que fuera pa' tanto Y yo ni de pedo te aguanto Ni que pongas de cabeza un santo Volvemos al cabo ni que nos vemos Así aprovecho para decirte que Ya más vale Mami, ni que fuera pa' tanto No es que fuera pa' tanto Y yo Me poteas Que ya te aguanto El Espíritu Santo Bésándome, bésándome Bésándome, bésándome Baby yo no te culpo Por andar en el club persiguiendo tanto amor Es que eres tan bella que tú Tienes derecho que te miren todos Yo nunca he sido el hombre típico de esa edad Pero te quiero por mí y no lo puedo negar Yo sé que lo nuestro no es serio Pero baby puede cambiar Porque aunque esté con otras mujeres Yo pienso en ti Y cuando estás con él Sé que piensas en mí Cuando termines con él Te voy a buscar Le pido a Dios que él nunca te vaya a tocar No quiero nadie solo tú Besando mis tatuajes Que solamente seré yo Antes de irnos a dormir Dejemos el hueco Antes que uno de los dos se lastime No quiero a nadie solo tú Besando mis tatuajes Nadie solo tú Nadie solo tú Nadie solo tú Nadie solo tú Mis amigos me la tienen bien montada No pueden creer que quiero contigo nada más Y no digo nada Hoy tú se voy Tu sonrisa a mí me tiene en mal Si a mí me tiene en mal Porque aunque esté con otras mujeres Yo pienso en ti Y cuando estás con él También piensas en mí Cuando termines con él Te voy a buscar Le pido a Dios que él nunca te vaya a tocar No quiero nadie solo tú Besando mis tatuajes Que solamente seré yo Antes de irnos a dormir Dejemos el hueco Antes de uno de los dos se lastime No quiero a nadie solo tú Besando mis tatuajes Nadie solo tú Nadie solo tú Nadie solo tú Nadie solo tú Besándome 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 Gracias por ver el video